Hola amigos del canal, hoy les voy a mostrar como lanzar la atarraya empleando la técnica de poder sacar todo con esta técnica no tienes que llevarte el plomo a los dientes y quizás te puedas salir para... bueno, esa técnica se emplea para aguas contaminadas bien, vamos a hacer como siempre la atarraya te pones, bueno a la cuerda te pones en la mano de izquierda si lanzas con el lado derecho y te pones a la mano derecha si vas a hacer un lance con la mano izquierda yo soy derecho voy a ponerme con la cuerda a la mano izquierda en seguida recogimos como siempre en forma de arros o argollas esta atarraya esta atarraya esta atarraya esta atarraya es con tiros con tiros con tiros seguimos seguimos agarrando en arros y en este último tramo agarramos así así de esta forma así lo ponemos así y esta la cuerda nos ponemos ahí nos llevamos ahí ahora ahora vamos a el hecho que se puede ver que es lo compartimos como siempre en partes iguales y hacemos esto y hacemos esto y 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